El problema entre los gremios de pescadores de las regiones de la Araucanía y los Ríos surgieron luego que estos últimos pidieron a las autoridades fiscalizar y multar a las embarcaciones de la caleta Keule por extraer reineta fuera de la región. Luis Machuca, tesorero de la Asociación de Armadores de Keule, dijo que la acción de los pescadores de los Ríos los sorprendió porque ellos constantemente cruzan los límites y pescan en la Araucanía sin que se hubiese solicitado sanciones. Hubo tiempo que siempre trabajamos juntos, no hubo ningún problema. Resulta que ellos andan pescando con pura fibra afuera en alta mar, donde ellos tienen permiso solamente para pescar hasta 12 millas. Actualmente están pescando sobre las 40, 50, hasta 80 millas afuera y sin ningún recuerdo tanto de seguridad, pasando a llevar su mismo reglamento. Entonces hemos sido denunciados, hay varios compañeros que están parteados y los partes han pasado a través del Sernapesca, que son carísimos y ellos nos ven el tema de que acá en tierra también hay compañeros de su misma zona que pescan dentro de la novena región. El dirigente señaló que la autoridad marítima debiera ser más ecuánime en la fiscalización, sobre todo con las embarcaciones que están incumpliendo las zonas de pesca y de seguridad. La autoridad marítima se ha prestado para fiscalizar solamente a las embarcaciones queulinas. Sin embargo, la autoridad debería ser más transparente y fiscalizar también esta embarcación de su misma región que están pescando fuera de los límites que no les pertenecen también. Los pescadores de la caleta queule indicaron que constantemente embarcaciones de las regiones del Bío Bío y los ríos ingresan a pescar a la Araucanía y ninguna autoridad ni la Armada los fiscalizan.